¡Suscríbete al canal! Si tiene una válvula cardíaca artificial o sangrado anormal, mientras lo usa puede ser más propenso a moretones o tardar más de tener los sangrados. Obtenga ayuda inmediata por sangrado inesperado o moretones inusuales. Puede aumentar su riesgo de sangrado si usa ciertos medicamentos. Informa a su médico sobre todos sus procedimientos médicos o dentales. El anticoagulante número uno recetado por cardiólogos. Pregúntele a su médico sobre Eliquis. Saludos y gracias por conectar con nosotros. Estamos en directo a través de la página de Facebook de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy desde la Convención Anual de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Y tengo el honor de estar acompañada de su presidenta, la doctora María Ramos. Hola, me encuentro muy contenta, muy feliz de tener a cabo este evento después de dos años de ausencia debido a la pandemia. Sí, ya poco a poco se ha ido retomando este tipo de actividad presencial que además es mandatoria en un sentido, porque ayuda a los médicos a cumplir con su educación continua para la licencia. Sí, correcto. Y aunque nunca perdimos esa conexión y esa continuidad a través de dos excelentes congresos virtuales que tuvimos, pues ya era momento, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que caminar con el COVID y sus variantes. Y tenemos que tener ya cierto sentido de normalidad y de juntarnos socialmente. Y por eso pues nos dimos a la tarea y aceptamos el reto de hacer este congreso, primer congreso presencial de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología 2022. ¿Cuáles han sido para este año los temas primordiales, tomando en cuenta, ¿verdad?, de que todavía estamos en medio de la pandemia y me imagino que habrá ese tema también. Bueno, en el día de ayer hicimos un taller de ecocardiografía. Lo necesitábamos y muchos de nuestros aliados de la medicina cardiovascular, como son los tecnólogos ecocardiografistas, lo habían pedido. Así que hicimos un taller que quedó espectacular para evaluación de las válvulas aórticas, mitral y nuevos procedimientos que se están haciendo de reemplazos sin tener que hacer una cirugía cardíaca. Bueno, no, es una de las áreas, el área de cardiología, donde más avances ha habido en términos de dispositivos, ¿verdad?, médicos para evitar esas cirugías, a veces, ¿verdad?, como corazón abierto, etc. ¿Ha habido mucho interés en esa área? Hay mucho interés, tenemos nuevos devices, ¿verdad?, para, por ejemplo, cierre de aurícula, reemplazo de válvulas aórticas, clip mitral, pero siempre el cirujano cardiotoráxico es esencial, es parte del equipo, ¿verdad?, porque hay situaciones que pueden ocurrir de emergencia o pacientes que no son elegibles para estos procedimientos y el cirujano cardiotoráxico es pieza principal. ¿Cuáles son las principales condiciones cardiovasculares de mayor preocupación en Puerto Rico? Las condiciones cardiovasculares de mayor preocupación, la enfermedad coronariana, el infarto, la hipertensión, fibrilación atrial, fallo cardíaco, entre otras. Acabo de obtener un informe del Departamento de Salud que precisamente dice que la causa número uno de muertes en Puerto Rico son las condiciones cardiovasculares. Eso es correcto, por encima del cáncer y por encima del COVID-19, es la primera causa de muerte, no solo en Puerto Rico, ¿verdad?, sino a nivel de Estados Unidos también. ¿Ustedes este año han traído conferenciantes quizás de otras jurisdicciones? Sí, tenemos conferenciantes locales y conferenciantes internacionales, entre ellos cirujanos cardiotoráxicos, que nos han alimentado con información, ¿verdad?, sobre procedimientos que son muy importantes en el cuidado de los pacientes con enfermedad coronariana, enfermedad valvular y arritmias cardíacas. Pues me gustaría aprovechar que usted está acá con nosotros para hablar un poquito sobre fibrilación atrial, un término que se está manejando mucho en los medios, ¿verdad?, y se está informando mucho sobre esta condición. Así que si podemos hablar de qué es exactamente la fibrilación atrial para entonces ver sus síntomas y sus causas. Claro, la fibrilación atrial es una condición de arritmia donde el pulso, el ritmo está irregular. Es la condición más prevalente después de los 60 años. Está muy asociada al avance en edad. Está asociada también a la hipertensión. Esta condición, una vez se identifica, debe ser el paciente tratado inmediatamente, porque el riesgo mayor de fibrilación atrial es la producción de coágulos en el corazón y que causan infartos cerebrovasculares isquémicos y que en la mayoría de las veces pues son sumamente limitantes para el paciente que sufre esto. O sea, que una persona que pueda sentir unas palpitaciones de momento o quizás lentitud, ¿eso podría ser fibrilación atrial? Principalmente se van a quejar los pacientes y es curioso, hay pacientes que no tienen ningún síntoma, ¿verdad? Y ese es el paciente que a veces tú ves el electrocardiograma y ves que tiene la fibrilación atrial y no tiene ningún síntoma. Pero la queja principal de los pacientes es palpitaciones, el ritmo acelerado, una sensación de aleteo, como si tuvieras mariposas en el pecho. Sin haber pasado un susto. Podría ser también una de las presentaciones, pero es ese aleteo, esa irregularidad del pulso, que sabes que algo no anda bien. También pueden tener falta de aire, intolerancia al ejercicio, pueden venir acompañados de descontrol de su presión arterial. Si tienen condiciones como fallo cardíaco, pues se descompensan de esa condición. Así que es una arritmia que hay que identificar prontamente. ¿Y cuáles son sus causas, doctora? Pues ya usted mencionó edad como una de ellas. Sí. Las causas asociadas a IKVLAB pueden originar fibrilación atrial. La causa principal es la hipertensión. Hay otras causas como la apnea del sueño, la obesidad, pacientes que abusan del alcohol y de ciertas drogas, igual los que consumen algún tipo de producto derivado de la nicotina. Ya no hablamos de tabaquismo, porque la nicotina ahora está en otras formulaciones. Así que también impacta a este tipo de arritmia. ¿Eso se puede encontrar también, esas sustancias, en productos para el ejercicio, para el mayor rendimiento o no? Hay algunos estimulantes, ¿verdad? Algunos estimulantes, esteroides, anabólicos, que sí podrían propiciar este tipo de arritmia. ¿Y cuál es, doctora, el mayor riesgo? Usted habló un principio de que se provoque ese accidente cerebrovascular, pero ¿hay otras consecuencias? Definitivamente la consecuencia más seria es el accidente cerebrovascular isquémico. Sabemos que después de los 65 años, un 5% del adulto puede sufrir fibrilación atrial, después de los 80, un 9%. Sí puede traer consecuencias, puede traer cardiomiopatía, puede causar debilidad del corazón en su bombeo. Y puede haber un proceso donde esa fibrilación pueda llegar quizás a otro desorden y estos pacientes puedan necesitar un marcapaso o un desfibrilador. ¿Ese sería el tratamiento? El tratamiento principalmente es hacia los síntomas del paciente. Primero vamos a tratarle la hipertensión, controlarle la presión arterial. Estos pacientes y esta arritmia a veces tienen unas taquicardias que llegan a 150, 180 latidos por minuto. Y entonces el enfoque en ese momento es controlar el pulso, controlar el ritmo. En ocasiones, ¿verdad? Y hay tratamientos para devolverle el ritmo normal al paciente. Ya sea de manera farmacológica o también puede ser de manera... ¿Quirúrgica? ...eléctrica, cardioversión eléctrica. Hay otros procedimientos que hacen los electrofisiólogos como ablación cardíaca. Y sí, hay procesos quirúrgicos para corregir esta arritmia. ¿Y cuán importante, doctora, es el estilo de vida? ¿Tener un estilo de vida saludable para evitar la fibrilación arterial? Sí. El estilo de vida saludable es para evitar toda condición médica, ¿verdad? Y lo interesante es que sabemos tanto, ¿verdad? Y el 80% de las condiciones cardiovasculares podrían ser prevenibles. Así que es, a manera general, pues hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, evitar hábitos tóxicos, que no solamente es el alcohol, drogas y nicotina, también el exceso de comidas, comidas chatarra, altas en sodio y azúcares y grasas saturadas. Entonces, corregir las condiciones como apnea del sueño, eso es bien importante. A veces la fibrilación arterial mejora muchísimo o incluso puede revertir, si se trata bien una apnea del sueño, la presión arterial, la tiroides, cuando hay problemas de hipertiroidismo también puede desembocar en fibrilación arterial. Así que corrigiendo esas condiciones, pues podemos ayudar más a este paciente. Y si el paciente está consciente de eso y no tiene enfermedad y sigue esa guía, muy probablemente va a tener una vida saludable cardiovascularmente. Qué bien. Así que si usted de verdad nota ese palpiteo así que no puede explicar, pues hay que ir al cardiólogo para una evaluación. Sí, eso es así. Pues doctora, antes de finalizar y pasar con su colega, el doctor Antonio Orraca, con quien vamos a conversar en breve, los planes para este próximo año en la sociedad. Bueno, pues ya una vez se termine este congreso, ya empezamos a trabajar el próximo congreso. Siempre queremos tener la información más actualizada, pertinente y relevante para el cuidado de todas las condiciones cardiovasculares, porque queremos tener un tratamiento uniforme y óptimo para todos nuestros pacientes, porque en realidad al final del día lo hacemos con ese propósito, cuidar la salud cardiovascular de nuestros pacientes aquí en Puerto Rico. Muchísimo éxito, ya estaremos coincidiendo en próximas ocasiones durante esa gestión suya en el próximo año al frente de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Ustedes no se retiren, que en breve regresamos con el doctor Antonio Orraca para hablar más en detalles sobre fibrilación atrial. Practico para lo próximo. Aunque tenga mayor riesgo de derrame por AFib, no causada por un problema en una válvula cardíaca, entonces sí hay un tratamiento mejor que warfarina. Me gusta como suena, Eliquis. Eliquis se reduce el riesgo de derrame y causa menos sangrado mayor que warfarina. Eliquis tiene ambas. No suspenda Eliquis sin consultar con su médico, ya que podría aumentar su riesgo de derrame. Eliquis puede causar sangrado grave y en raras ocasiones mortal. No use Eliquis si tiene una válvula cardíaca artificial o sangrado anormal. Mientras lo usa, puede ser más propenso a moretones o tardar más de tener los sangrados. Obtenga ayuda inmediata por sangrado inesperado o moretones inusuales. Puede aumentar su riesgo de sangrado si usa ciertos medicamentos. Informa a su médico sobre todos sus procedimientos médicos o dentales. El anticoagulante número uno recetado por cardiólogos. Pregúntele a su médico sobre Eliquis. Regresamos a la Convención Anual de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología y estamos con uno de los miembros de la Junta, el doctor Antonio Orraca, para hablar sobre condiciones cardíacas prevalentes en nuestra comunidad, en nuestra población. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí con ustedes. ¿Y cuáles son esas condiciones más prevalentes? No solamente a nivel general, sino también a nivel valvular. Sí, pues las condiciones, dentro de las condiciones que vemos con mucha frecuencia en la oficina y en el hospital, ¿verdad? Están las condiciones cardiovasculares, es la causa principal de mortalidad a nivel mundial. Y dentro de las condiciones cardiovasculares y cardíacas, pues nos encontramos con los problemas valvulares. El problema valvular más común es la estenosis aórtica, que la vemos a medida de que la población ve envejeciendo, la válvula se degenera, se calcifica, y usualmente, pues, la encontramos restricta y con pobre apertura, y a eso le llamamos estenosis aórtica, es la enfermedad valvular más común, seguido por insuficiencia mitral, ¿verdad? La válvula mitral, en lugar de no abrir efectivamente, pues el problema es que tiene que cuando cierra, pues liquea y se vuelve insuficiente, y a eso le llamamos reurgitación mitral. Y ambas, como usted señala, esas condiciones van en aumento precisamente por el envejecimiento de nuestra población. Correcto, correcto. A medida que vamos envejeciendo, pues van surgiendo cambios estructurales en todo el cuerpo, ¿verdad? Y el corazón no se exime, también sufre sus cambios estructurales, y particularmente las válvulas, pues se degeneran, y van cambiando su conformación, y muchas veces, pues, terminan o restrictas o insuficientes. Es un mecanismo perfecto que se puede ir dañando. Pregunto si además de ese factor, el envejecimiento, hay algún otro, como por ejemplo algún factor congénito. Sí, muchas veces, fuera del envejecimiento, ¿verdad? Hay válvulas que, como quien dice, vienen enfermitas de fábrica. Vienen enfermitas de fábrica, y esas están más predispuestas a enfermarse de manera más rápida, y en lugar de encontrarnos un paciente con problemas valvulares, a los 70, 80 años, los podemos ver a los 50, a los 50 y largo ya, y muchas veces, pues, sí, vienen válvulas enfermas de fábrica, como quien dice, de nacimiento, que están predispuestas a enfermarse más temprano, y a volverse insuficientes más temprano. En adición al envejecimiento, también tenemos otras condiciones que a largo plazo van alterando la estructura del corazón, y pueden afectar las válvulas, como lo son la hipertensión arterial, la diabetes, el fumar cigarrillos, el consumo de alcohol de manera excesiva, la obesidad, la apnea de sueño, todos esos factores de riesgo, de una forma u otra, cambian la estructura cardíaca, y dan paso a que se vayan degenerando las válvulas que están dentro del corazón. Y todas esas son condiciones que van en aumento a nivel mundial, y específicamente en Puerto Rico, por lo tanto, vamos a ver estos problemas más a menudo. Correcto, correcto. ¿Cómo se clasifica la gravedad de esa enfermedad válvular? O sea, ¿qué toman en consideración para clasificarla? Y luego, ¿cómo se tratan, entonces, si todas requieren, por ejemplo, intervención quirúrgica? Usualmente, estas válvulas, pues, a través de ellas hay un movimiento de flujo, ¿verdad? Hay un flujo sanguíneo a través de ellas. Cuando tenemos una válvula que está restricta, que su apertura es pobre, que no abre como debería, pues, la sangre a través de ella pasa bajo cierta presión. Y muchas veces, esa presión, esa velocidad, esa turbulencia, podemos caracterizarla, medirla, cuantificarla con un ecocardiograma. Tenemos estudios, y en base a esos parámetros, uno va catalogando la enfermedad de esa válvula como leve, moderada o severa. Así que, básicamente, por parámetros cuantitativos, ¿verdad? Y cualitativos, características de la válvula y medidas hemodinámicas o medidas de velocidad y de flujo a través de la válvula, pues, vamos estableciendo la gravedad de esa válvula, que eso, a su vez, nos da una idea del cernimiento. De la intervención. Exactamente, de la intervención y del cernimiento que le vamos a dar a ese paciente. ¿Y qué herramientas utilizan para ese cernimiento? Si son laboratorios, si son ecocardiogramas, ¿cuáles son las herramientas? Lo más importante es identificar el problema. Y ahí, un buen historial y un examen físico es indispensable. Siempre tenemos que escuchar al paciente, evaluarlo, ¿verdad?, y dedicarle el tiempo a esa intervención, porque eso es de suma importancia. Eso es lo que muchas veces nos lleva a saber qué tipo de pruebas vamos a hacer para hacer el diagnóstico. Con un buen historial y un examen físico, muchas veces nos encaminamos a saber que estamos bregando con una válvula y, usualmente, un electrocardiograma nos ayuda a tener una idea de si ya hay cambios estructurales asociados a ese problema valvular. Muchas veces también acudimos a hacer un sonograma. El sonograma es de suma importancia porque el sonograma es la herramienta vital que utilizamos para catalogar la severidad de la válvula. Podemos hacer un sonograma o un ecocardiograma transtorácico y ahí, como la válvula mitral, que queda más posterior, más pegada al esófago, muchas veces podemos hacer un sonograma transesofágico, que es como una endoscopía, básicamente, pero con un sonograma cardíaco para evaluar esas válvulas y podemos así caracterizarlas y determinar la severidad de la válvula, del fallo valvular. Pues entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de esas categorías. En el caso del problema valvular severo, ¿ya determinado cuál es el tratamiento indicado? Pues depende de la válvula y depende del paciente. No hay un tratamiento que esté escrito en piedra y hoy día, ¿verdad?, con las modalidades que están surgiendo, pues cada día cambiamos más las posibles alternativas y tratamientos que le podemos brindar a nuestros pacientes que van desde terapia médica hasta intervenciones, perdón, percutáneas, donde no hay que necesariamente, como quien dice, abrir el pecho, ¿verdad?, y pues también, pues, todavía utilizamos la cirugía de corazón abierto si fuese necesaria. Pero también hay farmacología. Hay farmacología. Cuando no tenemos todavía un paciente con una válvula severamente enferma, usualmente le damos terapia médica de tener el paciente síntomas para ir ayudándolo. Usualmente ya cuando caemos con un problema valvular severo, sí, a pesar de emplear farmacología, muchas veces tenemos que ofrecer una intervención porque sabemos que ya cuando la válvula está severamente enferma, el corazón va a empezar a cambiar estructuralmente y esto eventualmente puede que llegue a un punto donde no haya vuelta atrás. ¿Y hay que reemplazarlo? ¿Hay que reemplazar esa válvula? Buena pregunta. En ocasiones hay que reemplazarla, pero en otras ocasiones, dependiendo de cómo uno vea esa estructura, cómo uno vea la anatomía, a veces es posible repararla. Muchas veces la decisión no es individual de uno como cardiólogo. Muchas veces nos gusta hacer un abordaje multidisciplinario, incluir al cirujano, al cardiólogo intervencional, hasta a la misma familia del paciente, el paciente y establecer cuál modalidad va a ser mejor. Para su estilo de vida también. Es la cosa, es la cosa. ¿De qué forma vamos a ayudar a este paciente a vivir mejor y a tener una expectativa de vida más larga? Y en ese caso, doctor, cuando se hace la intervención, ¿cómo mejora ese pronóstico de vida? Oye, muchas veces cuando nos llegan estos pacientes de enfermedad severa valvular, la expectativa de vida puede ser de menos de 5, 3 y menos de 2 años. Sin el tratamiento. Sin el tratamiento. Cuando lo identificamos, cuando lo identificamos de entrada, si el paciente no hace nada, puede tener hasta una expectativa de vida de menos de un año. Así que muchas veces cuando lo identificamos y tratamos el problema, muchas veces a estos pacientes le alargamos la sobrevida y viven muchos años más y mucho mejor. Pues hablemos un poco también de fibrilación atrial. Comencé hablando del tema con la doctora Ramos, presidenta de la organización. Y un poco no enfatizamos en si hay una correlación, que sé que la hay, pero quisiera saber cuánta relación hay entre la fibrilación atrial y esos ataques cerebrovasculares. Sí, oye, los ataques cerebrovasculares al igual de los infartos cardíacos son dos problemas que a nosotros nos gusta prevenir. Nos gusta hacer todo lo posible porque son condiciones potencialmente letales, ¿verdad? Y pueden ser bien limitantes. Aunque no siempre tiene síntomas de esa fibrilación atrial, por lo tanto el paciente no sabe qué tiene. Eso es correcto. Usualmente la fibrilación atrial se caracteriza por hacer que una de las cámaras del corazón, la aurícula, el atrio, pues se quede estática. Ahí se emposa la sangre y muchas veces ese emposamiento lleva a que se formen coágulos y esos coágulos son los que se desprenden y causan accidentes cerebrovasculares. Y en estos pacientes es bien importante identificar la fibrilación atrial porque si es un paciente que está a alto riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular como consecuencia de la fibrilación atrial son pacientes que empezamos en anticoagulantes y muchas veces como bien me dice la arritmia es difícil de identificar porque hay pacientes asintomáticos y estos pacientes es bien importante estar pendientes a otras herramientas que tenemos como el electrocardiograma, el sonograma del corazón, eventos que hayan tenido que quizás el paciente nos diga y nos levante una sospecha de que contra podría estar fibrilando atrial porque muchas veces eso nos lleva a hacer ciertas pruebas para ver si identificamos la fibrilación atrial en estos pacientes asintomáticos. ¿Hoy día qué opciones hay de tratamiento? Hay varias opciones. Está desde la farmacoterapia dirigida a enlentecer el pulso para que el paciente no esté muy sintomático hasta terapia farmacológica también que va a resolver la arritmia para restaurar el ritmo normal del corazón. Muchas veces podemos hacer cardioversiones que son básicamente procedimientos que usualmente lo hacemos en el hospital donde restablecemos el ritmo normal del corazón dándole un shock eléctrico al paciente inclusive hay otras intervenciones que son percutáneas que las hacen los electrofisiólogos donde pues queman focos que ayudan a disminuir la frecuencia de esta arritmia. Hay un montón de modalidades dirigidas a esta arritmia para ayudar a los pacientes a que estén mejor y protegidos de ella. ¿Y de qué depende ese tratamiento? ¿Qué factores ustedes toman en consideración para recomendar uno u otro tratamiento? Muy buena pregunta. Muchas veces de las primeras cosas que queremos hacer es ayudar a que el paciente se sienta bien. Hay pacientes que es bien difícil controlar esa frecuencia cardíaca porque a pesar de tenerlo en medicamento el corazón sigue bien acelerado. Muchas veces tenemos que buscar causas alternas que no estén potenciando la arritmia. ¿Y esas causas antes de que siga pueden ser no solamente por estilos de vida sino por factores emocionales? Claro que sí. El estrés y los factores psicosociales cada día se les está dando más importancia en esto de las condiciones cardiovasculares. Cuando uno está bajo tensión bajo ansiedad hay ciertas hormonas catecolaminas cortisol y otras sustancias que son básicamente gasolina para el corazón estimulantes naturales de nosotros. Sí, el estrés y la ansiedad da paso a este tipo de problemas. Yo le interrumpí cuando me seguía describiendo esos otros factores que toman en consideración. Sí, la misma amnea de sueño no tratada. Es un problema que muchas veces da paso a estas arritmias, la misma obesidad, problemas metabólicos como por ejemplo problemas tiroideos, el alcoholismo en exceso que son condiciones que uno quizás manejándolas puede ayudar a mejorar la arritmia, a controlarla y a veces hasta temporariamente resolverla. O sea, hay un gran factor que tiene que ver con el propio paciente que tiene que poner en su parque. esto es en equipo. En equipo. Usted habló al principio de los coágulos, ¿verdad? En ese caso, ¿cómo se evitan o cuál es el tratamiento adecuado para evitarlos? Eso es bien importante. ¿Y en qué pacientes se recomienda? Sí, usualmente los coágulos, el tratamiento de una fibrilación atrial para evitar coágulos son los anticoagulantes. ¿Ok? Tenemos los inhibidores del factor 10A y tenemos los antagonistas de la vitamina K, ¿verdad? Que lo hemos usado por mucho tiempo. Y verdaderamente cuando tenemos al paciente que está fibrilando, ya sea de forma continua o paroxística, a ese paciente usualmente sabemos que está a un aumento de riesgo de tener un evento cerebrovascular mayor al de la población general. Y a esos pacientes pues queremos ver si verdaderamente se benefician de anticoagulantes y la forma de saber eso es utilizando un cálculo que nos da una idea del riesgo que tiene ese paciente de formar un coágulo a consecuencia de la arritmia. ¿Tomando en consideración qué factores, doctor? Toma en consideración si el paciente es hipertenso, si es diabético, toma en consideración la edad del paciente, toma el estilo de vida, todas esas cositas las incorporamos en esa fórmula y esa fórmula nos da una idea y nos dice oye, este paciente potencialmente está a más allá de un riesgo leve de tener un derrame y se beneficiaría de anticoagularlo o este paciente tiene un riesgo bien bajo y quizás anticoagulándolo lo que le podemos traer es potencialmente aumentarle el riesgo de sangrar y no protegerlo. Es una decisión que le hacemos y esos cálculos que parece que uno está entrando han sido bien estudiados en la población y nos dan una muy buena idea de quién verdaderamente se beneficia de estar en anticoagulación. Así que hay un protocolo ya establecido y acogido por las instituciones científicas que regulan esta práctica. Le pregunto sobre la aspirina que en un momento se aconsejaba su incorporación en el tratamiento hoy día no tanto. ¿Cuál es la posición ahora real sobre el uso de la aspirina? Esa es una buena pregunta y hoy día a cada rato siguen saliendo artículos que quizás un poquito contradicen lo que había salido previamente y a medida que seguimos aprendiendo y buscando data la aspirina ahora mismo como prevención primaria es algo que no podemos decir que no lo estamos usando pero eso es una decisión bien individualizada con cada paciente eso hay que tener una discusión con el paciente y verdaderamente todavía si vemos un paciente que aunque no haya tenido ningún evento cerebrovascular o no ha tenido infartos cardíacos que es el paciente que decimos que está bajo prevención primaria que no ha tenido un evento cardiovascular esos pacientes muchas veces si vemos que tienen otros factores de riesgo pobremente controlados como que son diabéticos quizás obesos fuman cigarrillos o tienen historial de enfermedad prematura cardiovascular en la familia o tienen mucho calcio en las arterias por estudios que le hayamos hecho son pacientes que quizás si se benefician de una aspirina de bebé como dicen una aspirina de baja dosis para prevenir pero no es el tratamiento farmacológico principal y primordial para tratar una condición cardíaca no pero dependiendo de que condición estemos hablando en la fibrilación atrial tenemos que hablar de anticoagulante ahora la aspirina es más bien una medicina que si la utilizamos con mucha frecuencia y debe de estar ahí en ese régimen medicamentoso en pacientes que ya han tenido infarto o eventos cerebrovasculares como prevención secundaria para evitar un segundo evento pues a eso iba también supongamos que a la persona ya le dio tuvo un accidente cerebrovascular vamos tuvo un derrame ¿cuál es el tratamiento y cómo se verifica verdad que no tenga otras condiciones o quizás incluso que a nivel subclínico no se haya detectado la fibrilación la piel sí eso es un reto grande porque la fibrilación atrial como bien estás estipulando muchas veces puede ser paroxismal y el paciente tenerla en ocasiones y te llega a la oficina y uno no la identifica por eso es que es importante escuchar al paciente un paciente que ya ha tenido un evento cerebrovascular si uno arma las otras piezas y uno dice contra tiene enfermedad estructural del corazón tuvo un evento cerebrovascular muchas veces le implantamos monitores que monitorean al paciente por cierto periodo de tiempo para asegurarnos de que ese paciente no se beneficie de anticoagulación y podamos así prevenir un segundo evento claro y además me imagino también el poder entrevistar a los familiares sobre ese comportamiento eso es cierto que saber un poco del historial familiar también eso es importantísimo si no 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 y siempre hay que incluir a la familia porque muchos de estos pacientes que anticoagulamos son de edad avanzada nos ha pasado que la familia dice oye él tiene múltiples caídas en la casa y eso es una banderita roja que nos dice quizás el anticoagulante puede ser más problemático que beneficioso porque el paciente podría caer si tener un sangrado gigantesco así que la familia siempre tiene que estar envuelta en estas decisiones eso es ideal llama la atención ese proceso de monitoreo que es el paso después de ese primer accidente pero ustedes hacen un cernimiento y hacen una serie de entrevistas pregunto por qué no se hace con todos los pacientes que tienen accidente cerebrovascular para ya descartar la correlación apreal no todo paciente que tiene cerebrovascular por lo menos yo sí hago el acercamiento y busco si hay algo que me sugiera este paciente podría estar teniendo fibrilación atrial paroxística tiene los factores de riesgo tiene estos hallazgos en el electrocardiograma tiene hallazgos en la fibrilación atrial es una causa muy 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 frecuente de eventos cerebrovasculares o siempre la tenemos que tener en el radar cuando tenemos un paciente que tuvo un evento cerebrovascular que bien y siempre es importante también que los pacientes aprendan sobre estos temas importantísimo digan también las preguntas a colación con su médico con su cardiólogo y por supuesto doctor para recordarle al público cuántas veces tenemos que ir y desde cuándo el cardiólogo el cardiólogo oye no está escrito en piedra pero más o menos dice ya cuando uno está entrando a la mediana edad a los 40 pues uno debe ir visitando al cardiólogo y eventualmente uno conociendo al paciente va determinando con cuánta frecuencia uno tiene que ver ese paciente están los pacientes que de prevención primaria quizás uno los puede ver una vez al año una vez cada seis meses que eso no esté inscrito en piedra pero si ya a la mediana edad uno debe ir viendo a su cardiólogo y estableciendo un cernimiento ¿verdad? Pues muchísimas gracias doctor como no a la orden un placer y gracias al público por haber conectado con nosotros desde la convención anual de la sociedad de cardiología así que será hasta una próxima ocasión y recuerden compartir esta información que siempre es de gran importancia para otros pacientes y otros y otras personas en nuestra audiencia hasta la próxima Conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com